Continuamos con la segunda parte de esta entrevista a nuestra compatriota Fernanda Cano, que nos está representando en el Dakar 2020. Para terminar, Cano deja un mensaje contundente para los nuevos talentos que se inician en este apasionante deporte. ¿Qué? Hay que trabajar mucho, pero se puede. Fernanda Cano y su copiloto Alonso Carrío viajarán el 27 de diciembre con el sueño de al menos terminar esta dura carrera emblemática en el mundo del automovilismo. Porque cruzar la bandera cuadros es el objetivo a cumplir. Pero nosotros vamos para terminar la carrera y disfrutar el camino. Independientemente de en qué puesto lleguemos, solo la mitad de competidores que parten en el Dakar terminan. Entonces estar entre esa mitad que terminó para nosotros ya es un logro. Para recordar, el Rally Dakar 2020 que se disputará por primera vez en Asia tendrá una duración de 12 días, siendo el 5 de enero la apertura en la ya mencionada ciudad de Yida. Ahí estuvo nuestra nota con Fernanda Cano que la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete a Fitmas Perú. Continuando con el Dakar 2020, conoce a los 7 peruanos que nos representan en este certamen internacional. 7 pilotos peruanos van en busca de la gloria en el Dakar 2020. Se inició la edición 42 del Rally Dakar 2020 en la ciudad de Yedad, Arabia Saudita. Esta será la primera vez que el Dakar se realice en este país. Nuestro país estará representado por 7 pilotos que buscarán la gloria en este certamen y dejar en alto el nombre del Perú. Y ellos son... Cabe resaltar que Fernanda Cano será la única mujer piloto de Latinoamérica. Hay que resaltar que la carrera tendrá una extensión de 2.880 kilómetros para motos y cuatrimotos, 2.961 kilómetros para autos y 2.959 kilómetros para camiones. Y el deporte en el Perú cada vez está creciendo más. Y el badminton no es la excepción. La categoría sub-19 de la selección peruana nos trajo 4 medallas, entre ellas 3 de oro y una de bronce en España. Peruanos ganaron 4 medallas en badminton. La selección peruana de badminton sub-19 ganó 3 medallas de oro y una de bronce en el Asturias Vedagueo 2, que se desarrolló en España. El primer oro lo ganó Alejandro Chueca, quien llegó a la cima del podio en la rama masculina al vencer a todos sus rivales españoles. Chueca venció en la primera instancia a Pelayo Fernández por 2 a 0. Luego superó a Joel Díaz por 2 a 0. Ya en la semifinal derrotó a Jades Casas por 2 a 0 y en la gran final le ganó a Abel Busto por 2 a 0. Por su parte, las otras dos medallas doradas se lograron en doble masculino y femenino. Las duplas Alejandro Chueca, Fabricio Tavini y Tali Chonchey, Érika Bolozova salieron victoriosas de sus tres encuentros y obteniendo el primer lugar del certamen. Por último, la única medalla de bronce lo ganamos gracias a Érika Bolozova. La talentosa jugadora nacional accedió a semifinales y se ganó un puesto en el podio. Bolozova eliminó a la local Ainoa Viña por 2 a 0 y terminó cayendo en la final ante Lucía Barrio por 2 a 0. Y Santiago de Chile es la sede para el Preolímpico a Tokio 2020. Hablando del volei masculino, a continuación en la siguiente nota conoce la nómina de los jugadores convocados de nuestra selección peruana. Se definió la lista del voleibol para el Preolímpico masculino. La selección de volei masculino presentó su nómina para el Preolímpico 2020. Los jóvenes que integran la lista lucharán para ganarse un cupo que los lleve a los Juegos Olímpicos 2020. Los rivales a vencer son Colombia, Chile y Venezuela. A través de las redes sociales se anunció a los integrantes que defenderán el escudo nacional en el Preolímpico de Santiago. Los convocados para el certamen previo a los Juegos Olímpicos son Eduardo Romay, Francis Mendoza, Benny Bernaola, Daniel Urueña, Japón Vargas, Daniel Porras, Jonathan Nakamatsu, Martín Flores, Juan Silva, Paul Williams, Benjamín Patrón, Michael Jaramillo, Álvaro Hidalgo y Marco Calvera. El partido del debut de la Blanquirroja en el Preolímpico 2020 será contra Colombia el 10 de enero. Al día siguiente jugarán contra Chile y 24 horas más tarde harán lo propio frente a Venezuela. Recordar que la selección nacional obtuvo su pase a este Preolímpico luego de quedar en el quinto lugar en el Campeonato Sudamericano 2019 que también se realizó en tierras chilenas. El mejor baloncesto del mundo se vive aquí en Deporteando. A continuación la primera jornada de la temporada 2020 de la NBA. Oklahoma City Thunder vence con autoridad a Brooklyn Nets. Oklahoma City Thunder se impuso fuera de casa a Brooklyn Nets por 103 a 111 en una nueva jornada de la NBA. El triunfo de Oklahoma City Thunder se basó en gran parte gracias a los 28 puntos, 3 asistencias y 6 rebotes de Chris Paul y los 10 puntos hechos por Steve Adams, quien fue el mejor jugador del cotejo. Con este resultado Oklahoma City Thunder consigue afianarse en los puestos de playoff con 21 victorias en 37 partidos jugados. Mientras que Brooklyn Nets tras el partido también sigue en puestos de playoff con 16 partidos ganados de 36 disputados. Tras hacerse con la victoria, Oklahoma City Thunder se verá las caras en la siguiente jornada con Houston Rockets en el Chispeg Energy Arena. Por su parte Brooklyn Nets enfrentará a Miami Heat en el Barclays Central. Indiana Pacers se impone ante los Charlotte Hornets. Indiana Pacers ganó a Charlotte Hornets como visitante por 104 a 115. Durante el partido, Indiana Pacers consiguió el triunfo gracias a los 36 puntos, 3 asistencias y 5 rebotes de TJ Warren y los 18 puntos, 7 asistencias y 12 rebotes de Domantas Sabones. Con este resultado los Pacers se afianzan en puestos de playoff con 22 partidos ganados de 36 jugados. Por su parte Hornets queda eliminado de los puestos de playoff con 15 victorias en 38 partidos disputados. En la siguiente jornada, Indiana Pacers medirá sus fuerzas con Miami Heat en el Bankers Live Fieldhouse. Mientras que en el próximo encuentro de Charlotte Hornets será contra Toronto Raptors en el Spectrum Center. Dallas Mavericks derrota a Chicago Bulls y ocupa zona de clasificación. Dallas Mavericks consiguió la victoria como local frente a Chicago Bulls por 118 a 110. En este encuentro destacaron Luka Doncic y White Powell por sus aportaciones al equipo. Tras conseguir 38 puntos, 10 asistencias, 11 rebotes y 16 puntos, 1 asistencia y 7 rebotes respectivamente. Tras este resultado, Dallas se afianza en los puestos de playoff con 22 victorias en 35 partidos disputados. Mientras que Chicago Bulls, tras el partido, queda eliminado de los puestos de playoff con 13 victorias en 36 partidos jugados. El próximo encuentro de Dallas Mavericks será contra Denver Nuggets en el Centro American Airlines. Por su parte, el próximo partido de Chicago Bulls será contra New Orleans Pelicans en el Smoothie King Center. FITMAS es la mejor experiencia de búsqueda de información deportiva. Porque en FITMAS no solo somos un medio informativo, somos una multiplataforma deportiva.